Hola, soy Philip Seymour Hoffman, soy un actor y fui encontrado muerto en mi apartamento de Manhattan el 2 de febrero de 2014, a los 46 años. Nací en Fairport, Nueva York, en 1967. Mi padre era profesor de matemáticas y mi madre era ama de casa. Siempre fui un niño inteligente y curioso, y me encantaba actuar. Empecé a actuar en el teatro cuando era adolescente y me di cuenta de que era lo que quería hacer con mi vida. Me mudé a Nueva York para estudiar en la Universidad de Nueva York y luego comencé a trabajar en el teatro Off-Broadway. Mi primer gran éxito fue en la obra True West, de Sam Shepard. Interpreté a Austin, un joven actor que está luchando con su adicción a la heroína. La obra fue un éxito y me valió mi primera nominación al premio Tony. A partir de ahí mi carrera despegó. Comencé a trabajar en cine y televisión y obtuve papeles protagónicos en películas como Boogie Nights, Capote y The Master. También trabajé con algunos de los mejores directores de la industria, como Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese y David Fincher. En 2005 gané el premio Oscar al mejor actor por mi interpretación de Truman Capote en Capote. Fue un momento increíble. Había alcanzado el punto más alto en mi carrera. Mi vida profesional era un éxito, pero mi vida personal era un desastre. Mi adicción a la heroína se había vuelto cada vez más grave y estaba luchando por mantenerme sobrio. En 2006 entré en rehabilitación por primera vez. Estuve sobrio durante un tiempo, pero recaí en 2009. En los años siguientes seguí luchando contra mi adicción. Intenté rehabilitación varias veces, pero nunca pude mantenerme sobrio durante mucho tiempo. El 2 de febrero de 2014 me desperté en mi apartamento de Manhattan. Estaba solo y tenía una fuerte necesidad de drogas. Fui a un cajero automático y saqué dinero. Luego fui a una esquina y compré heroína. Volví a mi apartamento y me inyecté la droga. Me sentí bien durante un momento, pero luego comencé a sentirme mal. Me mareé y caí al suelo. No pude respirar. No tuve cuidado con la cantidad administrada y, finalmente, morí de una sobredosis a los 46 años. Mi muerte fue una tragedia, pero no quiero que sea en vano. Quiero que la gente entienda lo peligrosa que puede ser la adicción. Si estás luchando contra una adicción, pide ayuda. Hay personas que te quieren y quieren ayudarte. No tienes que pasar por esto solo.